Hola, bienvenidos al informativo IT de IT Televisión. Estos son los temas que hoy abordamos en nuestro programa. Descubren un software chino que espía el móvil. LinkedIn bloqueada en Rusia más cerca de ser de Microsoft. NetApp revela las claves de su estrategia en Insight 2016. Del MC última los detalles de su evento anual. TechData apuesta por la especialización. La privacidad de los usuarios se ha visto nuevamente comprometida. La empresa de seguridad Cryptowire ha descubierto un software chino que espía las conversaciones y SMS y los envía de vuelta al país asiático cada 72 horas. El programa está escondido tras el sistema operativo de forma que el usuario no puede detectarlo. Es lo que se denomina una puerta trasera que transmite información personal. Los autores del programa son la empresa china Adapps y se calcula que está instalado en unos 700 millones de dispositivos gracias a una vulnerabilidad en el firmware. 120.000 son smartphones del fabricante norteamericano Blue que se comercializan en Estados Unidos a través de las principales plataformas de comercio electrónico. Esta compañía ha lanzado ya una actualización para eliminarlo pero se cree que otros fabricantes chinos podrían estar afectados. Los expertos dudan de la finalidad del software. Inicialmente está pensado para recopilar información con fines publicitarios pero es la misma operativa para realizar espionaje masivo. Adapps ha salido al paso diciendo que no está vinculado al gobierno chino. Y Microsoft quiere cerrar la compra de LinkedIn cuanto antes se ha decidido ofrecer algunas concesiones a la Unión Europea que se le había puesto pegas a la operación anunciada el pasado mes de junio. La Comisión Europea está preocupada por el monopolio que podría crearse también otros actores del mercado como Salesforce y está investigando cómo quedaría la situación. No se han revelado las concesiones que ha dado Microsoft en una reciente reunión con los responsables europeos antimonopolio pero la decisión de la comisión se conocerá el 6 de diciembre. Y hoy está en Europa el consejero delegado de Alphabet, la matriz de Google, para encontrarse con los comisarios de competencia y economía y sociedad digital de la Unión Europea para hablar sobre los cargos que acusan a la compañía de bloquear a sus rivales en las búsquedas online. Os mantendremos al tanto de ambas decisiones. Y seguimos hablando de LinkedIn porque la red social ha sido bloqueada en Rusia. El regulador de comunicaciones ruso ha ordenado a los proveedores de servicios de internet que bloqueen el acceso público a la web para cumplir con una resolución judicial que acusa a la empresa de violar las leyes de protección de datos. Estas leyes rusas exigen que las páginas web que almacenan datos personales de ciudadanos rusos lo hagan en servidores rusos y LinkedIn no lo cumple. NetApp ha celebrado esta semana su evento anual Inside 2016 donde ha proporcionado las claves de su estrategia y del futuro del almacenamiento. Bárbara Madariaga ha estado allí y esta es su crónica. NetApp ha celebrado esta semana en Berlín NetApp Inside 2016. Un evento anual que han acudido más de 3.600 personas para conocer de primera mano cuáles son las tendencias de un mercado en constante evolución donde Data Fabric juega un papel esencial. NetApp también ha aprovechado la celebración de Inside 2016 para mostrar la manera en que se está transformando y para explicar que sus dos grandes apuestas de futuro son la tecnología Flash y el cloud híbrido. Y otra gran compañía del MC última en los detalles de su fórum que este año tendrá doble cita en España. La integración de la compañía está en proceso. Hemos hablado con los dos directores generales que la firma tiene en España quienes nos cuentan cómo va ese proceso de unión y cómo será del MC Forum. Es una compañía que tiene en un mismo punto la capacidad de elegir entre distintos tipos de soluciones. Fíjate, hablamos de una compañía con 21 cuadrantes de Gartner siendo número uno en áreas tan distintas como virtualización, como servidores, como almacenamiento, como backup. O sea que es un porfolio tan inmenso que la forma en la que podemos servir a nuestros clientes es realmente de una forma completa, integrada. Y luego lo importante es que al estar constituida en esta composición de familias, de compañías, pues les vamos a permitir a nuestros clientes la capacidad de elegir. Tener un acto inaugural en Madrid y otro en Barcelona con los principales clientes españoles, los principales partners españoles, pues ya es un buen motivo. Y además de eso es, ¿qué es lo que vamos a contar? Como os he contado antes, pues vamos a desarrollar los tres aspectos de la estrategia. La estrategia en la workforce transformation, la transformación de las fuerzas de trabajo y por tanto de la informática dedicada a la fuerza de trabajo, la transformación del data center, la transformación del IT y cómo se mover a las compañías hacia la transformación de sus propias compañías y por tanto, pues embracing, como dicen los americanos, la digital transformation o la transformación digital. Y el tercer análisis o el tercer punto va a ser todo lo que tiene que ver con la transformación de la seguridad. También los mayoristas de TI muestran estos días sus avances. Tech Data ha celebrado en la capital española la segunda edición de METEC Madrid Especialista. Miguel Ángel Gómez ha estado allí. Hola, hemos venido al MME de Tech Data aquí en Madrid. Estamos con Pauli Amat, Country Manager de Tech Data España, para que nos cuente un poquito, bueno, cuáles son los principales mensajes para los distribuidores y qué objetivos tienen en el evento. Pauli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues de una manera bastante resumida es nuestro evento de canal donde realmente ponemos en contacto a nuestros partners de negocio, tanto fabricantes como clientes, en un modelo más de negocio especializado y no tanto en la parte de negocio de volumen y, bueno, el objetivo es tener ese punto de contacto donde vean nuestros desarrollos de negocio y donde al mismo tiempo puedan compartir y hacer networking a, pues tanto fabricantes entre ellos, con clientes, clientes entre clientes y, bueno, es el segundo año que lo hacemos y es la parte más importante del evento, el punto de networking y colaboración. La oferta informática crece por momentos, por eso los mayoristas necesitan mayor espacio para almacenar los productos que distribuyen. DMI Computer acaba de inaugurar nuevas instalaciones en San Fernando de Henares, Madrid, con 17.000 metros cuadrados en los que se encuentran tanto sus oficinas como su plataforma logística. La inversión en estas nuevas instalaciones ha superado los 10 millones de euros. Se aproxima la jornada del Black Friday con la que se da el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Cada vez compramos más a través del móvil o el tablet. ¿Está tu web preparada para satisfacer a los impacientes consumidores que esperan al otro lado de su dispositivo? ¿Puede soportar altos picos de tráfico? Te invito a leer nuestra web Digital Transformation donde encontrarás información sobre cómo mejorar el rendimiento de tus aplicaciones clientes y satisfacer de mejor forma las expectativas de que tus clientes, ya sean internos o externos, tienen en la relación que os une. Visita digitaltransformation.ituser.es y encuentra noticias e informes que te ayudarán a entender mejor la necesidad de optimizar las aplicaciones que usas en tu negocio. Con esta recomendación me despido, espero que este informativo te haya resultado de interés. Suscríbete a nuestro canal y comparte en redes sociales. Gracias por ver hasta el próximo viernes.